Una parada cardiorrespiratoria es una emergencia vital que puede ocurrir en un campo de fútbol y ante la que todos debemos de saber actuar. Cuando corre un paro, el paciente aún está con vida y tenemos que impedir la muerte. Debemos tener un plan y ser capaces de ponerlo en práctica de forma inmediata. No todos los que practican deporte tienen la suerte de tener una asistencia médica adecuada. Con la aplicación CPR11, tú puedes salvar vidas. Los segundos que siguen un paro cardíaco son vitales. A todos nos puede pasar y tenemos que estar preparados. Debemos saber actuar ante una emergencia cardíaca. Tienes que tener un plan. Es necesario extremar las medidas de seguridad. Todos podemos hacer una maniobra de reanimación. No es tan difícil como parece. Cada segundo importa. En pocos pasos, tú puedes hacerlo. Actuar con rapidez es vital. Saving lives is in your hands. Puedes ayudar, puedes actuar. Vamos a luchar por la defensa de la vida. El A-B-E-C de fútbol, por lo tanto, significa A, es la A-E-D. La máquina que usamos para shockar el corazón y llevar al jugador a la normal. El B de fútbol, siempre va a ser el balón. Y el C de fútbol, va a ser el teléfono con el CPR11. Eso es lo que necesitamos. Este partido lo jugamos todos. Lo jugamos todos. Nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello. Todos jugamos, todos ganamos. Juega, pero juega seguro. Junta tus manos y ponle corazón. Ponle corazón. Ponle corazón. Juega seguro. 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 Ponle corazón. Tú puedes hacerlo. Ponle corazón. Juega seguro. Juega seguro. Do it with all your heart. Ponle corazón. Juega seguro Ponle corazón Y juega seguro Ponle corazón Juega seguro